Uno de los clubes que viene siendo afectado en la guerra por el hecho de televisión es el Melgar de equipa, el equipo characato que llegó a ser semifinalista de la copa suamericana el año pasado tuvo un bajón tras que haya eliminado de esa competición para luego perder el título nacional frente a Alianza Lima. Es así que las críticas hacia el técnico argentino Pablo Lavallén no dejaban de llegar, encima de todo su posición con respecto al hecho de televisión no ha caído bien en su hinchada que tenía entre cejiceja a gol Perú por acusarlos de ser centralistas y que solo favorecían a los equipos limeños. Lo peor de todo fue el preocupante arranque en el torneo apertura donde son coleros con tres derrotas consecutivas, una por walkover. Sin embargo, entre todas estas malas noticias habría una que da algo más de ilusión para que se pueda cambiar el rumbo del equipo mistiano. La información la trae el comunicador arequipeño Rudi Stremadoiro. Muy probablemente Bernardo Cuesta estaría viajando la siguiente semana a Lima para firmar los papeles de nacionalización. Como se recuerda, el equipo rojinegro tenía a sus cinco grupos extranjeros copados por lo que estaban a la espera de la nacionalización de su capitán y goleador histórico Bernardo Cuesta para cambiar el pésimo presente del Melgar. Ahora, todo esto podría hacerse realidad incluso ante la falta de delanteros con buen ritmo para la selección peruana, quien dice que no será una opción para el técnico Juan Reynoso, que dicho sea de paso, lo conoce muy bien del Melgar o incluso del Puebla de México, donde llegaron a coincidir en el 2020. Por ahora, tengo que esperar para que se oficialice la nacionalización de Bernardo Cuesta, al igual que la de su compatriota Danilo Carando. Así lo mencionó el periodista deportivo Gustavo Adelancen. Según trascendidos, el delantero de Cienciano, Danilo Carando, sería peruano la próxima semana. Además, el delantero argentino viajaría a Lima entre semana para firmar y poder ser oficializado como peruano. Dicho todo esto, esperemos que pronto tengamos más opciones en la delantera nacional, porque es la zona donde más nos faltan jugadores de cara a los partidos amistosos y las eliminatorias suamericanas rumbo al Mundial del 2026. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!